¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traemos el resumen de la espectacular batalla de Yuki y Shoso contra Kenyaku. Ya que sí, justamente en esta segunda temporada del anime, nos quedamos con este versus pendiente, por lo que tenía muchas ganas de traer esta gran batalla al canal. Pero además, en este video, Liz me va a estar ayudando a interpretar a Yuki, para que no estén escuchando mi voz cada que ella hable. De cualquier manera, ahora sí ya con todo claro, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, poniéndonos un poco en contexto de todo esto, básicamente Yuki y Shoso tenían el encargo de proteger a Tenjen de Kenyaku, debido a que éste tiene la intención de utilizar su técnica maldita para manipularlo. Pero bueno, antes de comenzar con el conflicto, tenemos una conversación entre Yuki y Tenjen, en donde se nos revelarán cosas bastante importantes con respecto a la historia de Tenjen y Yuki. A lo que ahora sí, la conversación comienza con el análisis de la historia de Amanai Riko, aquella que ni Gojo ni Geto pudieron proteger en el pasado. De esta manera, la historia comienza con Yuki diciendo... ¿De verdad no hubo otro recipiente de plasma estelar más que el de Amanai Riko hace 12 años? Sin contarme, claro, ninguno con el potencial de Amanai Riko. Hmm, pero hubo otros. ¿Por qué arriesgarse a rechazar la fusión? De esta forma, Tenjen responde, la rechacé tanto como acepté la realidad. Fusionarme con un recipiente de plasma estelar solo restablecería mi cuerpo inmortal e interrumpiría la evolución que eventualmente con el tiempo ocurriría. Por un lado, nada impide que mi evolución me convierta en una amenaza para la humanidad. Pero por el otro, si la evolución falla y mi ego se esparce más allá de mi cuerpo, seguiría conservando mi racionalidad gracias a esta técnica de barrera. No es que me confíe, pero así como las estaciones cambian naturalmente, pienso que es inevitable que ocurra algo así. De esta forma observamos como Yuki acepta las palabras de Tenjen, o al menos eso es lo que parece, ya que posteriormente lo mira fríamente y le dice... ¿Pero qué demonios estás diciendo? ¿Someter a niños al peso del karma y aprovecharse de ellos te parece racional? Cuando no ocurra nada de lo que planeaste, dirás que estuvo bien rechazar la fusión? Si a eso llamas racionalidad, entonces yo soy la más sabia de todas. Adórame, viejo de mierda. De esta forma Tenjen dice, el género ya no importa para mí, pero técnicamente soy una vieja, a lo que Yuki continúa respondiendo... Si la secta estelar hubiera protegido a los recipientes de plasma estelar y no los hubiese asesinado, me habría unido a ellos. Odio pensar que hubiera pasado, sí. A lo que Tenjen le dice, puedes oírlos, ¿no? Las voces dentro de mí. No las puedo oír, mejor dicho, no hay forma de que las escuche. A fin de cuentas, una vez que la fusión se completa, se convierten en mí. ¿Qué es lo que dicen? A lo que Yuki le responde... ¿Por qué te contaría? Si te dijera qué pasó con los recipientes de plasma estelar con los que te fusionaste. Sea bueno o malo, te jactarías de tu edad para justificar tu pasividad. Y fingirías haber llegado a algún tipo de conclusión iluminada. ¿O me equivoco? No lo haré. No te lo pondré fácil. Es mi responsabilidad como antigua recipiente de plasma estelar. De esta manera Tenjen se pone serio. Diciendo, me habría gustado hablar un poco más contigo. Diciendo esto directamente porque Kenyaku finalmente ha llegado a las barreras de Tenjen para intentar cumplir con su objetivo. Siendo esto el 16 de noviembre a las 12 am sobre la tumba de la estrella. Mientras Kenyaku con una sonrisa dice, ha sobrevivido a tu propósito. Observando que el primero que se encuentra frente a Kenyaku es el mismísimo Shoso. Y es a quien le está hablando. A lo que este responde, no creo que sea de mi interés, pero siento una extraña necesidad de matarte. A lo que vemos que Kenyaku está más enfocado en su verdadero objetivo, preguntando dónde está Tenjen. Y Shoso responde, el pulgar parlante no quiere verte, parece que no eres bienvenido. De esta manera Kenyaku sonriente simplemente dice, entonces supongo que eres desechable, por favor haz lo mejor que puedas. Los juegos de la muerte ya cumplieron su objetivo. Los preparativos para fusionar a todos los no hechiceros de Japón terminaron. Este comentario sin duda alguna deja completamente sorprendido a Shoso, el cual comienza a pensar, tan rápido, ¿qué pasó? ¿Yuji y los demás estarán bien? Mientras que Kenyaku continúa, de todos modos si retengo a Tenjen aquí ya perdiste. Este país está acabado, quizá el mundo entero lo esté. Permíteme mostrarte un posible desenlace a todo esto. Observando en este punto que todo se transforma en una sala de cine, ya que al parecer la barrera alrededor de ellos puede ser fácilmente manipulada por Kenyaku. A lo que este comienza a decir. En Shibuya, su Kumoyuki explica que fusionarse con Tenjen significaría convertirse en una hechicera. Algo que yo prefiero llamar optimizar la energía maldita. Pero si me preguntas, eso es solo un paso antes de la fusión. Es como un proceso de verificación de los juegos de la muerte. Antes dije que contrario a ella, yo quiero un mundo lleno de espíritus malditos. Pero me sorprendió verla preocupada porque los japoneses se convirtieran en un recurso energético. Mejor dicho, me puso contento. Su forma de pensar se parece a la mía. Discúlpame, fue por las ramas. Desde el principio trabajé junto a los hechiceros. Mientras consideraba el potencial de los espíritus malditos. Quizá podríamos generar una nueva forma de energía maldita. Si llevamos a los espíritus malditos al siguiente nivel. Por eso tenía altas expectativas en los mestizos como tú. Decepcionante. Son todos muy ordinarios. De esta manera vemos como Shoso se molesta ante este comentario. Diciendo, insulta a mis hermanitos otra vez. Y este circo tuyo termina aquí. De esta forma Kenyaku continúa con su discurso diciendo. Si Tengen evoluciona será más espíritu maldito que humano. Por eso si todos los no hechiceros de Japón se funcionan con Tengen. Se convertiría en algo similar a un espíritu maldito. Que carga con los espíritus malditos de cientos de millones de personas. Algo parecido a Uzumaki capaz de succionar cosas. Me pregunto cómo lucirá. Ahora mismo me siento como un niño. Con lápiz y papel en la mano. Así es a final de cuentas este es el objetivo de Kenyaku. Crear un ser extremadamente poderoso y sin límites. El cual Kenyaku actualmente ni siquiera se puede imaginar como es que será. De esta manera vemos como Kenyaku finalmente destruye el escenario. A lo que Shoso pregunta. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Pero Kenyaku se molesta diciendo. No entendiste nada de lo que dije. Y Shoso continúa. Lo que quiero saber es que ganas con todo esto. ¿Qué te motiva? Y Kenyaku da una respuesta espectacular diciendo. La curiosidad. Solo pienso que podría ser interesante. Pero no lo sabré con exactitud hasta que ocurra. Y si la acumulación de energía maldita de cientos de millones de personas. Resulta ser la cara graciosa de un payaso. ¿Qué harás? A lo que Kenyaku carcajeando se responde. Probablemente reír. De esta manera vemos que Shoso responde de una manera totalmente fiela. Dando inicio al combate. Y lanzando su ataque de sangre penetrante. Pero sin duda alguna este aspecto de Kenyaku es lo más interesante que vemos del personaje. Ya que como lo menciona lo que lo mueve es la curiosidad. Y cualquiera que sea el resultado de su experimento. Él estará satisfecho. Incluso si como dice. El resultado es la cara de un payaso. Creo que desde este momento nos vamos dando cuenta del tinte de comediante que tiene Kenyaku. Pero bueno antes de continuar con el combate directamente. Observamos la razón por la que Shoso está enfrentando a Kenyaku completamente solo. Y sin la ayuda de Yuki. A lo que ahora nos dirigimos a un flashback con la conversación de Shoso, Yuki y Tenen. A lo que observamos como Shoso dice. Déjame ir solo. Pero Yuki le responde. Morirás si lo permito. De esta forma Shoso dice. ¿Segura de que pelear con Kamon oritoshi en un 2 contra 1 es la mejor estrategia? Tú lo interceptarás a la mitad de la batalla. Yo iré primero. De esta forma lo forzaré a que use conmigo algunas de sus maldiciones. Y podré extraer la mayor cantidad de información posible sobre su técnica para ti Sukumo. Además si logro hacer que expanda su dominio. A lo que Yuki continúa. Entonces le será difícil usar su técnica después. Y ahí es cuando yo entraré. Pero de cualquier forma. Te lo diré de nuevo. Morirás si vas tú solo. A pesar de esta afirmación Shoso le dice. Mientras podamos matarlo no me importa si muero. Así podré finalmente deshacerme de la maldición de mi madre. La mitad maldición de mis hermanos y la mía. De esta manera tras escuchar esta frase. Ahora si regresamos al campo de batalla. Donde Shoso lanzó su sangre penetrante en contra de Kenyaku. Pero observamos que la velocidad de reacción de Kenyaku es bastante impresionante. A lo que logra esquivar el ataque sin problema. Lanzando prácticamente al mismo tiempo. Una maldición que se desplaza a través de la sangre penetrante. De esta manera observamos como Shoso intenta dirigir su sangre penetrante. Para cortar a Kenyaku. Pero esto es completamente inútil. Ya que posteriormente Kenyaku le lanza una roca a Shoso. A lo que este se molesta diciendo me subestimas. Pero observamos que el verdadero plan de Kenyaku. Era bloquear la visión de Shoso. Para lanzar un ataque sorpresa de maldiciones. De esta manera rápidamente Shoso reacciona. Lanzando su ataque de Supernova. Para así eliminar a las maldiciones lo más rápido posible. Aunque en ese momento Kenyaku se lanza al ataque directamente. De esta forma da comienzo un duelo mano a mano. Entre Shoso y Kenyaku. A lo que observamos como una vez más. Shoso utiliza una Supernova. Para intentar sorprender a Kenyaku. Aunque obviamente sabemos que esto es completamente imposible. Ya que Kenyaku utiliza otra maldición para bloquear el ataque. Mientras Shoso dice. De esta forma observamos que Kenyaku muy serio le responde. No es como si le haya dado un propósito en específico. Bueno para ser más claro. Su único propósito era solo ser un recipiente. Y ya lo cumplió. Y Tadori Yuji fue el detonante que le dio comienzo a todo esto. Mientras esa cosa siga viviendo con su cuna en su interior. La progresión de las maldiciones no se detendrá. Él es el centro del huracán de esta nueva era. De esta manera observamos como una vez más. Shoso lanza su sangre penetrante. Pero es completamente inútil. Ya que Kenyaku puede esquivarlo con extrema facilidad. A lo que Shoso muy furioso dice. Mientras Yuji siga viviendo. No te equivocas. Es mientras tú sigas viviendo. Kamo Noritoshi. Tú eres el centro de toda esta desgracia. No Yuji. Él no tiene la culpa de nada. De esta manera mientras la plática se desarrollaba. Observamos como unas maldiciones salen de debajo del suelo. Capturando uno de los pies de Shoso. A lo que este queda completamente impactado por este ataque. Ya que no se percató hasta que ya era demasiado tarde. Por lo que Kenyaku aprovecha para atacar directamente a Shoso. El cual en este punto debido a estar atrapado de un pie. No puede esquivar el ataque. De esta manera Kenyaku dice. Tengo entendido que te mandaron a pelear conmigo solo como señuelo. Tenías planeado hacerme revelar información sobre mi técnica para dársela a Sukumoyuki. Solo tengo la técnica de manipulación de maldiciones y uno que otro espíritu de baja categoría. Así que podríamos decir que eres un fracaso. Al igual que tus hermanos. De esta forma observamos como Shoso queda en el suelo mientras Kenyaku lo pisa. A lo que Shoso dice. Tú no sabes nada sobre mis hermanos. Pero Kenyaku con una sonrisa comienza a decir. Ah lo siento lastimé tus sentimientos. Sabes yo realmente tenía todas mis esperanzas puestas en ti y tus hermanos. Pero al final solo fueron una gran decepción. Deberías sentirte elogiado por haberme hecho sentir eso. De esta manera Shoso sujeta el pie de Kenyaku. Pero esto es otra vez completamente inútil. Ya que Kenyaku lanza un ataque completamente poderoso con una maldición. Lanzando a Shoso muy lejos de ese lugar. Mientras Shoso es completamente destrozado. Kenyaku dice. ¿Sabes lo que significa ser un hechicero de grado especial? Significa tener el poder de derrotar un país completo por sí solo. No hace falta decir que Goujo Satoru y Geto Usuguru también lo eran. En otras palabras. Si lo deseo con la técnica de manipulación de maldiciones. Puedo crear un ejército conformado por espíritus de distintos tamaños y formas. Y volverlos polvo. Incluso los espíritus de bajo nivel pueden fortalecerse con mi técnica. Subir de grado y seguir mis órdenes en conjunto. Pero tú que solo equivales a un hechicero de primer grado. Solo puedes convertirte en eso. En polvo. Mientras observamos como parece ser que Shoso ha quedado completamente derribado en el suelo. Ya que el ataque de Kenyaku era demasiado para él. De esta forma vemos como Tenken le habla a Yuki. Diciéndole su kumo. Y advirtiéndole que parece ser que la batalla ya ha terminado. A lo que Yuki dice. No. Aún no. De esta manera regresamos con Shoso una vez más. El cual parecía derrotado. Pero este menciona. Yo no soy tan buen hermano mayor. Se supone que debería cargar con ellos. Ser su modelo a seguir. Ese es el deber de un buen hermano mayor. Tengo curiosidad. Nosotros no somos fascinantes para él. Al final no logré darle ni un solo golpe. A este padre de mierda. Pero. No permitiré que diga. Que mis hermanos no son lo suficientemente fascinantes para su curiosidad. Así que. Y en ese momento vemos un pequeño flashback de sus hermanos. Mientras que también hay una enorme explosión de sangre frente a Kenyaku. De esta manera observamos como Shoso con extrema voluntad. Se levanta una vez más. Diciendo. Hermanos. Préstenme toda su fuerza. Mientras vemos a Shoso de pie una vez más. Dando todo de sí para seguir adelante. De esta manera se nos muestra que al parecer aquellos que le están dando impulso para levantarse son sus hermanos. Mientras que se nos dice. Shoso y sus hermanos resisten. Teniendo una escena realmente emotiva con todos sus hermanos. Diciéndole a Shoso. Tú puedes. De esta forma Shoso se levanta una vez más. Gritando. Ya lo tengo. A lo que parece lanzar una vez más su sangre penetrante. Pero como sabemos Kenyaku ha esquivado este ataque desde el principio sin ningún problema. Diciendo. Sangre penetrante es más efectiva al principio. Si pude esquivarla la primera vez. Puedo hacerlo cuantas veces quiera. Da igual como la direcciones. De esta manera vemos que al parecer la sangre penetrante de Shoso recibe un nuevo efecto. Ya que en este momento comienza a perseguir a Kenyaku. A lo que rápidamente este libera una maldición voladora para poder escapar de este ataque. De esta manera mientras Kenyaku se encuentra escapando. Observamos que Shoso dice. Esou la llamaba. Rey del ala. Observando que efectivamente Shoso comienza a utilizar la técnica de uno de sus hermanos. Lo cual incrementa sus capacidades físicas para enfrentar a Kenyaku una vez más. Mientras que Kenyaku dice. Eres una mera imitación. Pero una vez más Shoso continúa atacando con su sangre. A lo que Kenyaku tiene la capacidad de bloquear los ataques con sus maldiciones. De esta manera observamos como una vez más. Los espíritus malditos de Kenyaku enfrentan directamente a Shoso. El cual dice que lo distraen demasiado en el combate. Y una vez más lo alejan de él. De esta forma Kenyaku se sienta en un árbol para decir. Una vez que logras rastrear una habilidad. Ni siquiera sangre penetrante es lo suficientemente rápida. Soy tu padre. El veneno de tu sangre no me afecta. Todo este esfuerzo ha valido la pena. A lo que Shoso aún no se rinde. Diciendo elegante como Esou. Libre como Keishisu. Observando como en este momento Shoso separa una de sus manos. Para intentar alcanzar a Kenyaku sorprendiéndolo con este ataque. Mientras que finalmente Shoso dice. Como Yuji. Poderoso. Conectando finalmente un golpe contra Kenyaku. Y estampándolo contra el suelo. Lamentablemente observamos que este ataque sigue siendo inútil. Ya que al parecer Kenyaku una vez más. Utilizó una maldición para bloquear el impacto del golpe. Mientras que sonriendo le pregunta a Shoso. ¿Has terminado? A lo que Shoso sin rendirse le dice. ¿Qué te parece esto? Observando que una vez más. Comienza a lanzar su sangre en contra de Kenyaku. Pero Kenyaku repite. Ya te dije que la velocidad y el poder de este ataque. Pero antes de que pueda terminar. Shoso menciona. Rastrear es solo una forma de llevar la sangre comprimida hacia ti. Observando que en esta ocasión. El ataque de Shoso ha cambiado por completo. Ya que su objetivo no es impactar directamente en Kenyaku. Sino acercar sus ataques lo más posible. Observando que al parecer Shoso logró rodear a Kenyaku de Supernovas. Los cuales lanzan ataques en múltiples direcciones. Por lo que ahora sí. Kenyaku no tiene ninguna oportunidad de esquivar el ataque. Lamentablemente esto es completamente inútil. Ya que el Kenyaku en este punto demuestra otra de sus habilidades. Observando como la gravedad aumenta alrededor de Kenyaku. Para que todos los ataques de la Supernova impacten contra el suelo. A lo que Shoso queda muy sorprendido. Preguntándose. ¿Fallé? Imposible. Lo ataque de todos los frentes. Pero a pesar de que el ataque de Shoso no logró impactar. Kenyaku se encuentra muy molesto. Diciendo mierda. Los eliminé a todos. A lo que observamos que finalmente Shoso sonríe. Diciendo. Por fin lo has usado. Otra cosa que no sean espíritus malditos. Y así es finalmente el esfuerzo de Shoso dio sus frutos. Ya que obligó a Kenyaku a utilizar otra de sus habilidades. Y finalmente el rol de Shoso está cumplido. Por lo que ahora toca el turno de Yuki. La cual menciona. Puede que sea hija única. Pero estuviste espectacular. Oni-chan. De esta manera finalmente Yuki entra a las barreras. Para continuar con la batalla. A lo que Shoso simplemente dice. Sukumo. Y Yuki le responde. Excelente pelea. Ahora déjame el resto a mí. Al escuchar esta respuesta. Vemos como Shoso cae completamente derribado. Ya que sí. Él dio todo en esta batalla. Y a final de cuentas. Su esfuerzo dio sus frutos. Ya que reveló otro de los secretos de Kenyaku. De esta manera vemos como Shoso cae. Y las barreras se abren para recibirlo. Y ahora es el turno de Yuki. Quien menciona. Mi tipo son. No refinados y desalineados. Sin embargo a ti. Tendré que golpearte. Hasta que estés igual. De esta manera vemos como finalmente la mirada de Kenyaku cambia. Ya que de la extrema confianza que mostraba al principio de la batalla contra Shoso. Ahora sabe que se encuentra frente a un enemigo formidable. Diciendo Sukumo Yuki. Desde que le dieron la designación de grado especial. El cuartel general debería tener información de su técnica maldita. Pero a pesar de eso no he sido capaz de obtener información de ellos. De esta manera se nos revela una debilidad de Kenyaku ante Yuki. Ya que él no está consciente de cuál será la técnica de ella. De esta manera observamos que Kenyaku menciona. Mantén tu distancia. Gracias. Observando como una maldición enorme comienza a surgir a sus espaldas. A lo que Yuki observa todo esto firmemente. Diciendo. Ese espíritu maldito es importado ¿verdad? Una maldición de un dios asiático que puede quitar cualquier obstáculo. De esta forma Kenyaku lo confirma. Diciendo. Sí. Un espíritu maldito de grado especial. Uno que puede enredar un concepto con el objetivo de su técnica. Por favor muéstrame qué puedes hacer. De esta manera al tener la maldición enfrente. Observamos que Yuki se prepara diciendo. Garuda. Y de esta forma el Shikigami que la acompaña. Hace una especie de pelota. Con la cual Yuki se prepara para patear. Dirigiéndola directamente hacia la maldición. Que es destruida de un solo golpe. Sin que Kenyaku pueda entender qué es lo que ha pasado. De esta forma una vez que la maldición es destruida. Yuki se lanza directamente al ataque. Mientras dice. ¿Estás asustado de acercarte mucho debido a que no conoces mi técnica? Creo que te diré. Es la masa. Al revelar esto. Yuki prepara uno de sus puños. Impactando directamente a Kenyaku. Observando el impresionante poder de ese puñetazo. Con el que Kenyaku sale volando. De esta forma se nos muestra que Kenyaku es lanzado a una enorme distancia. Por lo que incluso es capaz de destruir la barrera que se encontraba en ese escenario. A lo que Kenyaku comienza a analizar la situación. Diciendo. Me golpeo tan fuerte que hizo un hoyo en la definición circular de la barrera de Sunyata. ¿Con qué masa? Ese es el concepto del objetivo de la técnica. Tanta abrumadora masa. A un punto que su concepto no puede ser comprendido semánticamente o pragmáticamente. Observando que de hecho el brazo izquierdo de Kenyaku ha sido completamente destrozado por el impacto. De esta forma ante la definición de la técnica de Yuki esta nos dice. De esta manera Kenyaku continúa con su análisis diciendo. No se ha vuelto para nada lenta. Así que puedo asumir que la masa añadida no tiene un efecto real en el hechicero. Mientras dice esto observamos que Kenyaku utiliza su técnica inversa para curarse poco a poco. Además de mencionar. Ya que ella puede ignorar los conceptos. Entonces ninguno de los espíritus de grado especial que tengo después de Shibuya son inútiles. Y solo por mi cuenta. ¿Es acaso posible cazar a esta bestia salvaje? De esta manera ahora pasamos con el análisis de Yuki. Ya que también ella tiene mucha información acerca de Kenyaku. Observando como piensa. Es gravedad. Eso era gravedad. Kenyaku tiene otra técnica maldita aparte de la manipulación de espíritus malditos. Y la técnica de cambiar de cuerpos. Y esa debe ser gravedad. Las técnicas malditas extraídas por Sumaki. Tienen que ser solamente de un solo uso. Ya que él no ha usado transfiguración inactiva. Ya que ya me había sido revelada. Considerando que Kenyaku puede usar técnica maldita inversa. Es improbable que gaste una técnica de un solo uso en esa situación. Entonces la tercera técnica de Kenyaku debe ser gravedad. Él pudo haber recolectado más técnicas malditas extraídas de Sumaki. Pero eso es improbable. Si no tienes un método de almacenamiento externo como Kotsu. Sobrecargarías la capacidad del cerebro. Pero asumamos que en el peor escenario. Él tiene una cuarta técnica maldita. De esta manera ahora pasamos con Kenyaku. El cual también está pensando. Y dice. Considerando la definición de grado especial de la preparatoria de hechicería. Yuki Tsukumo tal vez incluso tenga una técnica de extensión. Con una liberación de energía como su carta de triunfo. Ya que tal como se nos mencionó antes. Se supone que Yuki puede destruir un país. Por lo que está claro que la masa imaginaria que puede crear. Debe tener esta capacidad de hacerlo. De esta forma ante el análisis de ambos. Y ambos determinan que su rival es extremadamente peligroso y problemático. Por lo que al mismo tiempo ambos dicen. Que dolor. Posterior a esto ahora observamos que Yuki continúa pensando. En el plan que tiene para derrotar a Kenyaku. De acuerdo al plan. Haré que Kenyaku expanda su dominio. Entonces lo forzaré hasta que esté en ese estado. Después de expandir su dominio. Donde es difícil usar técnicas malditas. Incluso si estoy en el mismo estado. Aún tengo a Garuda. Así que puedo ganar. Para que este plan funcione. Tengo que debilitar a Kenyaku. Reducir la intensidad de su dominio. Tanto como sea posible. De esta manera ahora Kenyaku la corta de golpe. Diciendo. No, no. Nuestras técnicas malditas no son adecuadas para pelear entre nosotros. Pero aún no has expandido un dominio. Estás prácticamente confesando que no tienes fe en tu habilidad. Para ganar una batalla de dominios. A lo que Kenyaku finalmente libera su más grande habilidad. Diciendo. Expansión de dominio. Garba da tu envolvente. Observando que en ese momento. Yuki ha cumplido su objetivo. Diciendo. Ahora es el momento. Tenjen. Observando que Kenyaku se sorprende un poco. Y Tenjen comienza a hacer algunas posiciones de manos. Preguntándose si será capaz de hacerlo a tiempo. De esta manera antes de ver el resultado de la técnica. Regresamos a un flashback del análisis de esta pelea. Donde Yuki pregunta de manera sorprendida. ¿Desmantelar el dominio de Kenyaku? De esta forma Tenjen dice. El objetivo de Kenyaku es la tumba de la estrella. Donde está mi cuerpo principal. Ustedes dos lo llevarán sobre una habitación de laberinto. Interconectado directamente sobre este sitio. Mostrándonos específicamente. Cómo funciona el mapa de estas barreras. Y de la tumba de estrella. Ya que se encuentra la preparatoria de hechicería. Posteriormente el almacén maldito. La pelea donde se está desarrollando todo esto. Y por último. En la parte inferior. La tumba de la estrella. De esta forma. Tenjen continúa diciendo. Cada habitación es una barrera de Sun Yata. Cualquiera que sea hábil con las técnicas de barrera. Pueden configurar su estructura. Hasta cierto punto. Un hechicero a nivel de Kenyaku. Debería ser capaz de configurar un escenario como desee. Es por esto que vimos que Kenyaku. Pudo crear una sala de cine anteriormente. A lo que Yuki pregunta algo sorprendida. ¿Y eso no es malo para nosotros? De esta forma Tenjen dice. Lo más importante es que Kenyaku piense eso. Necesita pensar que está cómodo ahí. Que tiene la ventaja en este espacio. De esa manera. Él estará dentro de la barrera. Pero al final. La barrera de Sun Yata es mía. Entonces empieza la pelea dentro de la barrera de Sun Yata. Y hacer que expanda su dominio. Como su dueño. Toda la información dentro de la barrera. Es visible para mí. Analizaré el dominio de Kenyaku. Y he de insertar una configuración. Que neutralice los parámetros del vector del dominio. A través de la barrera de Sun Yata. Básicamente lo que se menciona. Es que si Kenyaku expande su dominio. Dentro de la barrera de Tenjen. Este puede ser capaz de destruir el dominio. A lo que Yuki menciona. Realmente no lo comprendo. Básicamente. ¿Estás diciendo que podemos anular el dominio de Kenyaku con eso? Sí. ¿Cuánto necesitas? Alrededor de 10 segundos. Así que en esos 10 segundos. ¿Necesito tener una batalla de dominios con Kenyaku? Usando un dominio simple. El cual no gasta técnicas malditas en lugar de mi dominio. Espera. Si expando mi dominio primero. Eso empujará a Kenyaku a expandir el suyo. Eso no sería más rápido. Incluso si mi técnica maldita se gasta. Aún estarán Shoso y Garuda. Ante este análisis de Yuki. Observamos que Tenjen responde. Eso no funcionará. Si haces eso. El dominio exterior le pertenecerá a tu dominio. Tu dominio será borrado. Antes que el de Kenyaku lo haga. Y para contrarrestar a tu dominio. Kenyaku tal vez elija usar un dominio simple. O una cesta de mime de hueca. Para preservar su técnica maldita. Usar esas tácticas contra un dominio real. Es solo comprar tiempo. ¿Estoy siendo subestimada demasiado? Lo he dicho muchas veces. Kenyaku es uno de los muy pocos usuarios. Que pueden igualarme en técnicas de barrera. Incluso su dominio simple. No está al mismo nivel. Como el de otros hechiceros. Por lo que Yuki se rinde diciendo. Así que regresamos a. Hacer que Kenyaku expanda su dominio. Y yo lo desmantelaré. Entonces. Mientras su técnica maldita está gastada. Yo venceré a Kenyaku. Lamentablemente a pesar de que este parecía el plan ideal. Finalmente se nos dice. Error de cálculo. Ya que una vez más regresando con el dominio de Kenyaku. Observamos que Tenjen se encuentra muy sorprendido por la situación. Diciendo. Este dominio es como el que Sukuna mostró en Shibuya. Expandiendo un dominio. Y activando su técnica maldita. En una barrera incompleta. Una hazaña increíble. El exterior que necesita ser desmantelado. No existe. De esta manera. Ante el error de cálculo. Observamos que Yuki intenta hacer lo suyo. Nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Mierda. ¿Cómo es esta barrera tan fuerte? El dominio simple está a punto de ser destruido. De esta forma Kenyaku mira a Yuki algo decepcionado. Diciendo. ¿Realmente pensaste que algo de ese nivel podría soportar mi dominio? ¡Apresúrate! ¡Tenjen! Observando en este momento como Yuki comienza a correr hacia Kenyaku. Mientras que este dice. Oh, ya vi lo que haces. Justo el tipo de estrategia anticuada de ese confinado. A lo que Tenjen continúa con sus maniobras. Diciendo. Tratando el rango del efecto seguro como el exterior. Junto con mi barrera de Sunyata. Lo eliminaré. De esta manera Kenyaku comienza a decir. Tenjen. No soy igual a ti. He vivido a través del tiempo. Observando como lamentablemente para Yuki. Su dominio simple comienza a ser destruido poco a poco. El dominio simple fue completamente destruido. Mientras que ahora Kenyaku comienza a sonreír a carcajadas. Diciendo. Este tira y afloja de mil años. Entre gigantes enemistados. Las alianzas y traiciones caprichosas. De este mundo de maldiciones. De esta manera finalmente se nos muestra. El inevitable final de Yuki. Ya que al destruir su dominio simple. El golpe seguro del dominio de Kenyaku. Impacta directamente en ella. Con una gravedad realmente impresionante. Aunque a final de cuentas. Observamos que el plan de Tenjen tuvo éxito a medias. Debido a que en efecto. El dominio de Kenyaku. Ha sido completamente destruido también. Mientras este se pregunta. Desmantelaste mi dominio junto con la barrera de Sunyata. Realmente eres igual de terca. Así como eres vieja. Pero ya es muy tarde. Observando el terrible resultado de este encuentro. Que es una Yuki completamente destrozada. Por el golpe seguro del dominio de Kenyaku. De esta manera Kenyaku continúa diciendo. Si al menos hubieras usado tu propio dominio. Contra el mío. El resultado no sería tan aburrido. Bueno es tu culpa por confiar en esa cosa. Tenjen ha ocultado algo importante a todos ustedes. El juego del sacrificio es. Pero antes de que Kenyaku pueda terminar con su discurso. Observamos que Garuda. El Chikigami de Yuki se levanta. Mientras que Kenyaku queda impactado. Preguntándose por qué el Chikigami no ha desaparecido. Ya que si Yuki realmente hubiera sido derrotada. Este Chikigami ya no tendría que estar activo. De esta manera ante la sorpresa de Kenyaku. Yuki se levanta una vez más. Además de que también Garuda ahora continúa su ataque contra Kenyaku. Mientras que Kenyaku se sorprende. Preguntando si sigue consciente. Pero no está en posición de moverse libremente. La técnica maldita inversa. Es imposible que pueda usarla. Probablemente está usando el Chikigami para ganar tiempo y sanarse. Eso está bien. Usaré este tiempo para recuperar mi técnica maldita. Pero ante la sorpresa de Kenyaku observamos que Yuki no se ha rendido. Y ahora a pesar de estar completamente destrozada. Ella continúa el combate contra Kenyaku. De esta forma observamos que Kenyaku le pregunta a Yuki. ¿Te sanaste a ti misma? Y ella le responde con una sonrisa. Claro que no. De esta manera el combate mano a mano continúa. Con un Kenyaku que está siendo puesto contra las cuerdas. Ya que tiene que enfrentar a Yuki y a Garuda. Obviamente sin poder utilizar su técnica maldita. De esta manera observamos como Garuda enrolla a Kenyaku. Mientras que este dice que al parecer Yuki está en su límite. Mientras que menciona. Supongo que querías tomarme desprevenido. Pero debiste haber usado tu cerebro un poco primero. En este momento a pesar de que pareciera que la ventaja está sobre Kenyaku. Yuki dice. ¿Lo olvidaste? Me gusta un nombre no refinado y desalineado. Por lo que ante la sorpresa de Kenyaku. Vemos que Shoso regresa una vez más. Preparando un supernova. Pero bueno antes de continuar con el combate. Regresamos una vez más. A un flashback de estrategia. Donde Shoso está diciendo. No importa mientras él muera. Por la maldición de mi madre. Que constituye la mitad de mí y de mis hermanos. También por el bien del futuro de Yuji. A lo que Yuki acepta sus palabras. Pero dice. Bien. Pero primero. Escucha nuestro plan. A lo que Shoso acepta estas palabras. Diciendo. Ya veo. Tú desmantelarás su dominio. Es por eso que necesitaremos tu ayuda después. Pero esperas. Sigue siendo mejor para mí. Salir solo primero. Los dominios son fuertes. Pero expandir uno. Gastará la técnica maldita del usuario. La compensación es que es difícil usar técnicas de maldición por un tiempo. Me imagino que tú y Tenken quieren atacar esa brecha. Pero si él está esperando una emboscada de mi parte. Noritoshi Kamo simplemente no expandirá su dominio. Necesitamos que Noritoshi me derrote una vez. Entonces él creerá completamente. Ahora es una batalla de uno contra uno. Entre Sukumo y yo. Regresando ahora sí de esta manera al combate. Donde aparece Shoso por las espaldas de Kenyaku. A lo cual observamos como al parecer Garuda incrementa su peso una vez más. Intentando aplastar a Kenyaku. A lo que éste menciona. Qué pesado. Dejándolo completamente paralizado. Para que ahora sí Shoso tenga la capacidad de disparar frente a frente contra Kenyaku. Mientras éste dice. Están observando mis hermanos menores. Es hora de matar a nuestro padre. De esta forma observamos una escena realmente sorpresiva. Ya que a pesar de que Shoso tenía frente a frente a Kenyaku. Éste impacta en la cabeza del mismo. Pero él rápidamente gira la cabeza. Para así evitar un golpe directo contra su cerebro. Mientras con una sonrisa dice. No te agobies. De esta manera ante la situación. Observamos que Yuki analiza un poco lo que acaba de pasar. ¿El truco de girar el cuello? Eso hizo que su coronilla girara y mitigara sangre penetrante. Las cosas se están poniendo interesantes guerrero caído. Pero por suerte su herida disminuyó el rendimiento de Bumbaye. De otra forma. Las cosas se hubieran puesto complicadas. Pero si él recurre a ese tipo de truco. ¿No significa que lo tenemos acorralado? De esta manera observamos como Shoso y Yuki continúan su ataque. Observando que en efecto parece ser que Kenyaku está completamente contra las cuerdas. Siendo totalmente sorprendido por el plan de estos hechiceros. De esta manera Yuki y Shoso continúan con sus ataques sin cesar. A lo que ahora sí Kenyaku comienza a recibir una gran cantidad de impactos. Ya que poco a poco su cuerpo está siendo dañado. Y no tiene tiempo para intentar recuperarse de alguna manera. De esta manera observamos que Shoso sabe que la clave es que Yuki logra recuperarse. Mientras que esta comienza a utilizar los pocos espacios que Shoso le da para intentar hacerlo. Tengo que recuperar el rendimiento de Bumbaye. Has sido de gran ayuda Oni-chan. Observando como al parecer finalmente Yuki logró utilizar su técnica inversa para recuperar el brazo que tenía destrozado. Mientras observamos que precisamente Kenyaku utiliza esa pequeña pausa para escapar de Garuda. A lo que Yuki finalmente lo sostiene mientras piensa. Se escapó en el breve momento en que Bumbaye se debilitó. Porque estaba usando la técnica maldita inversa. ¡Garuda! De esta manera se nos muestra como el ataque de Yuki es realmente impresionante. Y ha recuperado casi toda su potencia. Ya que es capaz de destruir todo el suelo donde están. Lamentablemente no logra impactar en Kenyaku. Por otro lado ahora observamos que también Shoso reaparece. Mientras que Kenyaku es atacado por todos los flancos. Por Yuki, Garuda y el propio Shoso. Pero lamentablemente parece ser que el tiempo se ha terminado. Ya que sí Kenyaku recuperó su técnica maldita una vez más. De esta forma Shoso quien está en el suelo gracias a la gravedad comienza a decir. Mierda, mierda, mierda. Su técnica maldita se ha restaurado. De esta manera a pesar de que Shoso y Garuda fueron completamente aplastados. Observamos que Yuki logró escapar del ataque. Por lo que ella se dirige una vez más hacia Kenyaku. Mientras analiza la situación. 6 segundos. El rango de su técnica es un radio de entre 2 y 3 metros alrededor del hechicero. Por 6 segundos. Entonces, él completa el intervalo de descanso. Con la técnica de manipulación maldita. Pero en contra mía. Eso no te conseguirá nada de tiempo. Puedo ganar. Mientras Yuki dice eso observamos que en efecto. Gracias a que no fue atrapada por la técnica de gravedad de Kenyaku. Ella puede atacar justamente en el momento en el que esta técnica pierde su efecto. Para ahora sí conectar directamente un golpe contra él. De esta manera Yuki continúa diciendo. La técnica maldita inversa y su dominio consumió toda su energía. Y con Mionichan debilitó su cuerpo. La gravedad no es tan flexible como pensaba. Si ese es el rango de efecto. Incluso si la usa justo junto a mí. Puedo evadir al último momento. Tengo que atacar. Una oportunidad como esta no se repite dos veces. Lamentablemente una vez que nos encontramos con este combate cuerpo a cuerpo. Observamos que Kenyaku utiliza otra de sus habilidades. Ya que si manipular maldiciones no es lo único que hace esta técnica. Debido a que como sabemos también tiene la posibilidad de realizar Uzumaki. Incluso en pequeña escala. Y esto es lo que hace Kenyaku. Impactando un ataque directamente al rostro de Yuki. Para posteriormente golpear el abdomen. Mientras dice. El hecho de que tu peso no parece cambiar cuando usas Bumbayé. Significa que incluso si la densidad aumenta. Tu durabilidad no lo hace. De esta manera lamentablemente observamos. Que el Uzumaki de Kenyaku. Impacta directamente al estómago de Yuki. Haciendo la dona. Por lo que lo único que ella puede decir es. Lo arruiné. Y Soso únicamente grita a Sukumo. Aceptando que al parecer la derrota finalmente ha llegado. De esta manera al recibir el ataque. Sukumo comienza a pensar. Cuando se cubrió con ese espíritu hace unos momentos. No fue para recuperar su técnica de gravedad. Fue para esconder ese mini Uzumaki. De esta forma Kenyaku continúa su ataque. Diciendo no te daré tiempo para sanar. Y en este punto pasamos una vez más a un flashback. Que es una conversación en un bar. Entre Yuki y Shoso. A lo que Yuki comienza a decir. ¿No crees que eres una parte indispensable para el futuro de Yuji? ¿A qué te refieres? Bueno, justo lo que dije. Si quieres puedes sacrificarte por el futuro de tu hermano pequeño. Pero, ¿qué sentido tiene hacerlo si no estarás en ese futuro? Dime Sukumo, ¿soy humano? Cuando yo y mis hermanos reencarnamos. Me di cuenta de que. Debido a sus cuerpos anormales, los humanos nunca los aceptarían. Por eso decidí que debíamos vivir como maldiciones. Por eso accedí a matar a tanta gente en Shibuya. Maté a muchas personas inocentes. Y no solo maté a esas personas. El que mató a Eso y a que Shizu fui yo. Si hubiera elegido vivir como humano desde el principio. Mis hermanos no hubieran terminado matándose entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué elegí el camino fácil? No quería verlos, no quería verlos sufrir por hacerlos vivir como humanos. Todo a pesar de que no eran tan débiles. ¿Puedes imaginar lo que pasó después? Como si se tratara de un castigo divino, Yuji apareció. Yuji quien se encuentra sufriendo por vivir como humano. Estoy seguro de que el destino quería que peleáramos los cuatro juntos. Pero debido a que quise una vida más fácil, dejé solo a Yuji. Si mueres, volverás a dejarlo solo. Eres amable, Sukumo. Pero no puedo. Maté a un montón de personas por nada. Ya no tengo derecho a vivir junto a Yuji. Regresando ahora sí finalmente al campo de batalla. A lo que Shouzo dice. Esto es todo lo que me queda. Este es el último lugar donde mi vida tendrá uso. Aquí y ahora. Noritoshi Kamu. De esta manera, ante el último ataque de Shouzo, observamos como Yuji voltea a verlo para decir. Shouzo, justo aquí y justo ahora. Has muerto como maldición. Así que ve y vive. De esta manera, observamos como la barrera se abre para dejar escapar a Shouzo. Mientras este grita, Tengen, ¿qué haces? Y Yuji termina la frase diciendo. Esta vez, como humano. De esta manera, observamos el terrible escenario. Ya que Kenyaku termina el combate definitivamente partiendo a Yuji a la mitad. Mientras este la mira desde arriba diciendo. Y bien, ¿qué harás ahora, Tengen? De esta forma, Tengen responde. ¿Qué te parece tan divertido? A lo que Kenyaku le dice. Es por tu cara. ¿Es así como deseabas verte? Es casi como si fueras. Obviamente, comparando su cara al mismísimo Sukuna. A lo que observamos como Tengen responde. Me preguntaste, ¿qué haría ahora? Pero en este momento, ante la sorpresa de Kenyaku, observamos que Yuji no se ha rendido. Ya que esta sujeta el pie de Kenyaku. Mientras Tengen le dice a Kenyaku, la respuesta es distraerte. De esta manera, ante la sorpresa de Kenyaku, este mira a Yuji diciéndole. Ve y muere como humana. De esta manera, observamos como Yuji está preparada para lanzar su último ataque. Haciendo que Kenyaku comience a sentir una enorme presión. Preguntándose qué es lo que está ocurriendo. A lo que Yuji le dice. La masa asignada de Bumbayé no me afecta. Pero solo hasta cierta densidad. De esta forma, Kenyaku intenta comprender lo que está pasando. Preguntándose, ¿densidad? ¿Me estás diciendo que no existe un límite para la masa que Bumbayé puede agregar? ¿No es posible? ¿Un agujero negro? De esta manera, se nos explica que los agujeros negros son extremadamente densos. Y su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz ni mucho menos la materia puede escapar. Se dice que se podría crear uno al comprimir toda la tierra en un diámetro de 2 centímetros. De esta manera, observamos cómo el agujero negro comienza a crearse. A lo que Yuji menciona. Tú eres el que controla la gravedad. ¿No crees que te estás delimitando demasiado? Gravedad, masa, tiempo, todo es tragado por. Y antes de que pueda terminar la frase, observamos cómo el agujero negro está completado. Comenzando a succionar todo lo que se encuentra a su alrededor. Obviamente, gracias a las barreras de Tengen, es que el agujero negro no devora todo el planeta. Por lo que ahora, simplemente observamos que al parecer, finalmente, el agujero negro ha consumido todo lo que podía. Lamentablemente, a pesar de que este último ataque fue bastante peligroso, observamos que Kenyaku se levanta dentro de los escombros, mientras dice. Para ser honesto, este ataque me dejó su marca. Mientras Tengen se pregunta, ¿cómo? ¿Técnica maldita inversa? Pero Kenyaku responden, no, esa gravedad de la que tanto hablaban antes era de hecho la verdadera técnica inversa. La técnica maldita grabada en el cuerpo de Kaori y Tadori era el sistema de antigravedad. Usé mi cuerpo como un dominio para aumentar el límite del lapso de la técnica en el tiempo de activación y su salida inestable. Lo aposté todo con esa improvisación, pero por lo menos funcionó. Admito que tuve miedo por un instante. Esa autodestrucción que hubiera arrasado con todo el mundo, fue contenida por la barrera de Tengen y por la fuerza de voluntad de ella. O más bien debería decir que fue gracias a eso. ¿Qué show tan emocionante presenciaste? Casi compensa lo aburrida que ha sido tu vida. Adiós viejo amigo. Mostrándonos que si finalmente Kenyaku cumplió su objetivo y alcanzó el cuerpo físico de Tengen. Por lo que si esta batalla termina con la victoria de Kenyaku. Mientras se nos dice, Tengen cae en las manos del que alguna vez fue su amigo. Terminando de esta manera el video. Y que les puedo decir, la verdad es que esta es una de las mejores peleas de los que veremos probablemente en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Y bueno, sin duda alguna pienso que Yuki es una hechicera con mucho potencial y me habría encantado verla en otra pelea. Lamentablemente su debut y despedida tuvo que ser contra uno de los grandes villanos de la historia. De cualquier forma, creo que ella fue una digna representante de los hechiceros de grado especial. Demostrando su impresionante poder. Aunque como dije, con mucho potencial que no se llegó a mostrar de este personaje. De cualquier forma, sin duda alguna, esta es una de mis batallas favoritas. Y me muero de ganas por verla animada. De esta manera, ahora sí, hemos terminado finalmente el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con símbolos raros. Y ahora sí, sin nada más por añadir... Adiós. Adiós.